Tres familias de Sobacha hoy están en una encrucijada luego de que los ladrones se metieran a sus hogares en un conjunto residencial cerrado, claro. La empresa de vigilancia no les responde por el atraco. Mónica Abasto nos cuenta qué dice la administración del conjunto. Mónica. Hola, buenos días. Mire, Juan Diego, lo que la administración dice en los habitantes del sector es que no les da ninguna solución, no sienten apoyo por parte de la administración después de haber sido víctimas de los ladrones. Estoy con dos de las afectadas, con tres de ellas, de cada uno de los apartamentos. Voy a empezar con usted, mi señora. Cuéntenos, ¿qué se le robaron y cómo ingresaron a su apartamento? Pues muchísimas gracias a Caracol por el acompañamiento. Pues los robos fueron tres apartamentos, tres apartamentos donde fueron hurtados y manipuladas las puertas terriblemente, donde no nos dejaron sin nada, tuvieron tiempo hasta de comer, de llevarnos la ropa, joyas, televisores. Nos dejaron de verdad sin nada y queremos de verdad que haya el responsable y que la administración, con seguridad sin nada, limitada, nos responda a las 10 de la mañana, como quedaron concretos hoy, que nos van a entregar los videos. Entonces, lo único que pedimos es que la colaboración sea también de los vecinos, porque los vecinos son... tenemos más apoyo de los presidentes de alrededor que nos de los vecinos. Muchísimas gracias. Además de esto tengo a otra de las afectadas. Usted nos contaba que los ladrones ingresaron, habían huellas, llamaron a la policía del cuadrante y la ayuda que recibieron al principio de la policía no fue la más oportuna. No, no fue oportuna y además fue burlona porque el cuadrante de los policías que llegaron ahí, lo único que le dijeron a mi esposo, porque mi esposo fue el que estuvo ahí, le dijeron, señor, esto no es S.I., porque mi esposo le dijo, no hemos tocado nada para que tomen las huellas. Dijo, esto no es S.I. ¿Y cuánto le robaron? Más o menos 4 millones. Hasta ahí nos habíamos dado cuenta que eran 4 millones. Y él dijo, eso es menor cuánto, ahí no hay nada que hacer, no se preocupe, manden más bien arreglar eso. Así quedó. Y finalmente lograron interponer el denuncio. Finalmente, gracias a Dios y gracias a los vecinos que tenían contactos, vino la Dijín y la Sijín y ellos sí nos tomaron las declaraciones, porque esa es otra. Ellos nos dijeron, no les podemos tomar la denuncia ahorita, tiene que ser hasta el lunes. Pero afortunadamente, gracias al coronel Lara y Londoño, ellos nos colaboraron mucho para que al otro día, a primera hora, nos tomarán la declaración por fiscalía. Ustedes nos contaban que el tema de inseguridad en la zona cada vez está peor, que no es la primera vez que roban el conjunto. Sí, lamentablemente esto ya es de años y esto es casi al día, es repetitivo. Se roban bicicletas, aquí hay expendio de drogas, aquí hay de todo. Y lo malo es que no tenemos seguridad en ninguna, no hay un CAI que nos dé seguridad, porque aquí se necesita mucho un CAI. Acá salen y a la media cuadra nos están robando. Entonces, por favor... Ellos lo que le piden a las autoridades es mayor apoyo, apoyo no solamente a la policía del cuadrante, sino también a la administración. Y como lo decía ella, que hoy le responda, porque el conjunto tiene cámaras para ver por dónde ingresaron los ladrones, pero hasta el momento no se tiene conocimiento de dónde, por dónde ingresaron y por dónde salieron con todos los elementos. Yo me despido desde el municipio de Soacha, en Cundinamarca, Mónica Basto, Noticias Caracol. Gracias.